Saludos mi gente, hoy quiero compartir con ustedes una pintura nueva. Esto que está aquí es más o menos el diseño que vamos a hacer. Obviamente estas partes del cielo, voy a tener un río, unas cascadas pequeñas, aquí vamos a tener unos pinos y aquí un pino principal más cerca. Este tipo de diseño es bueno porque nos ayuda a tener una idea de cómo va a ser la pintura y saber qué cosas van a pasar por los puntos focales. Para mí de lo más importante que voy a pintar es ese pino que está ahí. Todo lo demás es bueno, todo lo demás va a llamar la atención, pero nada debe llamar la atención más que ese pino. Así que vamos a comenzar. Como siempre vamos a utilizar nuestros colores básicos. Me gusta hacer con los colores básicos porque yo sé que hay mucha gente que no tienen la oportunidad de conseguir muchos colores y nosotros vamos a siempre a tratar de pintar con estos colores. Comenzamos con el cielo. Comenzamos con el azul del cielo obviamente y sin lavar el pincel. Vamos a comenzar a ponerle blanco. Fíjate que cuando comencé a ponerlo blanco, comencé a ponerlo no directamente en azul sino un poquito más abajo. Así que vamos aquí entremezclando un color con el otro, creando un disfuminado. Este canvas que tengo no es muy grande, así que tengo que tener bastante cuidado que no vaya a pasarme en cantidad de pintura. Así que aquí estamos pintando, ya estamos pintando el cielo. Como dijimos vamos a tener una zona de agua, así que vamos a hacer lo mismo. Al contrario, empezamos con blanco por aquí, donde va a estar el agua. Dijimos que íbamos a traer agua también en esta zona, así que vamos a seguir usando los mismos colores del cielo. Donde va a estar el agua. Ok, blanco, tocamos un chispito azul. Y aquí, según nuestro diseño, esta zona tiene agua. Es donde va a estar el agua, no es realmente el agua, obviamente como va a estar al final. Sino que sencillamente vamos a marcar la zona donde va a estar el agua. Más claro aquí, más oscuro acá. A la distancia más claro el horizonte y el agua a la distancia también está más claro. Más claro en el agua aquí, más oscurito acá. Ok. Vamos a comenzar a pintar también unas montañas. Para pintar las montañas, yo voy a tocar el amarillo, porque quiero hacer un color bastante, bastante azul. Es un verde azul. Y voy a comenzar a marcar aquí las montañas. Voy a marcar aquí las montañas. Entonces, estoy marcando a una tercera parte del canvas. Estas montañas están bastante lejos, por eso es ese color que es un verde azul. Y como ustedes vieron, lo hicimos. Y aquí, vamos a borrar un poquito. Lo hicimos utilizando el azul que teníamos con un poquito de amarillo. Esas montañas, como te dije, están bastante distantes. Si yo quisiera ponerle un poquito de sombra a un lado o al otro, lo puedo hacer. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerle un poquito de luz. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a poner aquí una luz con pintura blanca para que la montaña tenga luz de este lado y sea diferente a la parte donde no hay mucha luz. Ok. Ahí tenemos esa montaña. La luz viene de acá. Tenemos que tener eso en cuenta siempre. Ok. Vamos entonces a pintar la parte que va a hacer el follaje. Para esto vamos a tomar del amarillo. No he lavado la brocha todavía. Y vamos a hacer un verde, un verdecito. Ok. Vamos a tocarle un poquito de negro. Así que va a ser un verde bien oscuro como tal. Y vamos a comenzar a pintar lo que será el follaje en algún momento. Mire, yo vengo por aquí con este follaje. Ok. Y sigo pintando aquí toda esta zona de este verde más oscuro. Ok. Ya habíamos diseñado que en esta zona iba a haber un pino. Así que obviamente el pino no puede estar en el agua sino que tiene que estar en la zona del follaje. También podemos hacer que venga por aquí una parte que también tenga follaje. Así que hago otra vez el verde con negro. Ok. Y aquí vamos a poner también algo de follaje. Ok. Aquí se pierde un poquito allá ese follaje. Tiene el agua por aquí. Ok. Eso va a ser la base de lo que será nuestro paisaje y nuestro follaje. Vamos a tratar de que se vea el río como jugueteando. Va para allá, viene para acá, vuelve para aquí. Ok. Bueno. Vamos ahora a lavar el pincel. Fíjate que no había lavado el pincel pero ahora sí. Vamos a lavar el pincel. Vamos a secarlo. Importante. Siempre que se lave el pincel es importante secarlo porque siempre quedan residuos de la pintura. Así que vamos a secar ese pincel para que no se nos mezcle con la pintura que ya hemos puesto. Ese colorcito lo queremos que se nos mezcle con lo que ya hemos pintado. Bueno. Mientras, yo voy a pintar unas nubecitas por aquí para darle un poquito de más tiempo para que se seque. Estas nubecitas, como las pintamos, siempre son tocando. Tocando hasta que la pintura prácticamente se nos gasta y borramos. Ok. Así que esas nubecitas son muy fáciles de hacer. Después que pintamos esta primera parte, como que no la tocamos nada más. ¿Ves? Y aquí vamos a poner aquí algo más y volvemos a borrar. Y en el horizonte las nubes se nos borran también. Así que hay nubes aquí. En esta zona no hay nube. Pasa así. Ok. Y ya tenemos ahí otro elemento adicional que son las nubes. Bueno. Ya que pintamos eso, vamos entonces a pintar el follaje donde vamos a estar sembrando nuestro pino. Voy a lavar el pincel otra vez. Agua. Esta es pintura acrílica. Así que es importante saber que se lava con agua. Y vamos a comenzar a hacer aquí con el amarillo, siempre tocando el color más claro primero. Con el amarillo. Vamos a hacer un verde. ¿Ves? Y este verde, pues, vamos a mezclarlo con un poquito de blanco. Este verde lo vamos a mezclar con un poquito de blanco. Estos, vamos a comenzar por aquí, que está bastante a la distancia. Fíjate como estoy como que golpeando. Ya, mientras me voy acercando, comienzo a variar un poquito más. Voy a variar un poquito más. Voy a variar el color verde, algunos más claros, algunos más oscuros. Porque yo no quiero que esté monótono. Yo no quiero que sea el mismo verde, sino yo quiero que vaya variándose el color verde. El verde que está más lejos, yo quiero que sea como que más blanco, está más a la distancia. Se ve como que más entremezclado. Pero entonces, una vez se va acercando, vamos modificando los colores verdes. Como dijimos que íbamos a hacer agua, así que vamos a llevarlos hasta ahí. Y ya mismo proseguimos con la cuestión del agua. Vamos golpeando, bastante fácil. Vamos a golpear al otro lado también. Como dijimos, bastante blanco acá. Pero una vez nos vamos acercando, vamos poniéndole un poquito de más color, más intenso. Vamos poniendo color más intenso. Y aquí pues tenemos ya este follaje, que está mucho más cerca. Mucho más cerca. Yo no quiero seguir trabajando el follaje porque yo quiero trabajar la cascada, el agua que tenemos. Así que vamos a lavar nuestro pincel para trabajar con la cascada, con el agua que viene bajando en nuestra cascada. ¿Ok? Lave el pincel, lo sequé. Y ahora vamos a comenzar a dar algunos trazos con azul. Estos trazos son del agua que viene jugueteando. De un lado hacia otro, jugueteando de un lado hacia otro. ¿Ok? Y en este momento yo quiero hacer una cascada. ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente hago esta vueltita aquí con blanco. ¿Ok? Y ya creo una cascada como tal. ¿Ok? Vamos entonces a seguir haciendo agua por aquí. Aquí hay otra agua, otras ondas del agua. ¿Ok? Y aquí le ponemos algunos trazos con blanco. Donde cae la cascada casi siempre hay una espumita. Así que, ¿viste? Como golpeándola la puedo hacer. Y aquí es bastante clarita esta zona aquí. Y el horizonte se nos pierde ahí con esa cascadita que tenemos ahí. Como que se entremezcla el agua de la cascada con el follaje porque está bastante lejos. Aquí pues estamos más cerca. Fíjate como la brocha la uso así. Y de esta manera pues hago que se vea un poquito diferente. ¿Ok? Y aquí bastante blanco. Lo más importante, como dijimos, realmente no es la cascada. Realmente es el pino que vamos a hacer. Así que vamos a trabajar ahora con la cuestión del pino. Voy a oscurecer un poquito más aquí para darle un poquito más contraste. Vamos a ponerle este azul oscurito. Esta pintura no es realista, obviamente. Es una pintura bastante expresionista. ¿Ok? Y quizás alguna de esas plantitas puedan estar acercándose bastante. Así que voy a hacer unas plantitas con el amarillo y el azul que como que se acercan sobre el agua. ¿Ves? Esta zona aquí como que caen sobre el agua. Y aquí hacemos lo mismo. El verde no tiene que ser igual, sino al contrario. El que haya una variación de verde me ayuda a que la obra no se vea tan monótona. Bueno, ahí tenemos. Vamos entonces a trabajar los pinitos. No voy a lavar ni el pincel. Sigo en quitarle un poquito de exceso de pintura. Para hacer el pino, voy a tomar del verde y voy a hacer un pinito pequeño aquí. Voy marcando el pinito en un color bastante oscuro. Y con la esquinita del pincel voy haciendo este pinito. ¿Ok? Voy a ponerle más oscuridad. Hasta aquí. ¿Ok? Voy a hacer otro pincel, otro pino más. ¿Ok? Este pino está más para acá. Déjame afinar. Yo aprovecho y afino de una vez el pincel con mi brocha. ¿Ok? Y lo hago en negro. ¿Ok? Pero no se va a quedar negro porque le vamos a poner algún follaje más clarito. Vamos a lavar la brocha. Y luego de lavar la brocha, entonces vamos a ponerle un poquito de luz a esos pinitos que hicimos ahí. Con la esquinita del pincel le ponemos luces. Fíjate que dejé el pino que está más lejos como más gris. Ya acá, pues voy a tener a bien darle un poquito de más tonalidades fuertes. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un pino más grande. Cuando vamos a hacer el pino más grande hacemos lo mismo. Vamos a tomar del verde que tenemos pero con amarillo. Y este pino vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. ¿Ok? Hasta aquí. Hasta ahí va a estar este pino. Vamos a empezar a hacerle con la esquinita del pincel. Vamos para un lado, para otro. Para un lado, para otro. Vamos golpeando y vamos ampliando. ¿Ok? Vamos golpeando y ampliando la base de ese pino. Es más, los pinos son como unos triángulos que son en su base, son más anchos. Y aquí esto sería la sombra que produce el pino en el prado. Y ese pino obviamente necesita tener luces. Para tener luces, como siempre le digo, lavamos y secamos nuestro pincel. Importante lavar y secar nuestro pincel. Para que no se nos entremezclen tanto los colores. Así que, en esta ocasión, quiero unos colores más vivos. ¿Ok? Y obviamente, estos colores más vivos vienen más en esta zona de acá. Porque la luz viene de esta zona de acá. Fíjate que estoy dándole como que luz casi a la mitad nada más del pino. ¿Ok? Con bastante amarillo. Más amarillo a este lado que al otro lado. ¿Ok? Aquí estamos. Vamos a aportar por aquí. Para variar un chispito. Ese pino está mucho más cerca que aquellos dos. Aquellos dos están más a la distancia. Y no tienen tanta claridad. En los colores como estos que están acá. ¿Ok? Podemos hacer otro árbol aquí, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos llame la atención. Lo que hagamos ahora, más que lo que hemos hecho ya. Yo quiero oscurecerle bastante aquí. Para meterle bastante contraste en esta zona. Para que se vea mucho más cerca. Como que hay cierta sombra que produce el pino. ¿Ok? Para que se vea más cerca. Mientras más contraste yo tenga, más efectos de proximidad voy a tener. Así que en esta zona también quiero poner algunos contrastes por aquí. ¿Ves? Ya aquí va más lejos. No me interesa. Pero aquí sí me interesa que aquí haya una serie de contrastes. Para que se vea que ese follaje está más cerca que el que está en la parte de atrás. Aquí podemos hacer muchas cosas. Pero más o menos esa es la clase que quería darle hoy. Gracias por vernos. Vamos a poner aquí un poquito de más luz por aquí. Para que sea diferente. ¿Ok? En esta zona. Bueno. Ya concluimos nuestra obra. Es una obra bastante sencilla. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.